Oye mi queja señor, oye mi queja Estoy llorando, me siento herido por esa ingerata que se va y me deja Dándome penas, dándome olvido La quiero tanto, más que a mi madre, más que a mi vida, más que a mis hijos Perdona Dios, tanta blasfemia, pero no puedo vivir sin ella Y he tratado inútilmente, desalojarla de mi memoria Oye mi queja señor, torna la buena, o arranca de mi este grande amor Oye mi queja señor, oye mi queja Estoy llorando, me siento herido por esa ingerata que se va y me deja Dándome penas, dándome olvido La quiero tanto, más que a mi madre, más que a mi vida, más que a mis hijos Perdona Dios, tanta blasfemia, pero no puedo vivir sin ella Y he tratado inútilmente, desalojarla de mi memoria Oye mi queja señor, torna la buena, o arranca de mi este grande amor Torna la buena señor, torna la buena No puedo vivir sin ella O arranca de mi Arranca de mi este amor Ey, ja, 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 ja